Con esta serenata los estudiantes mostraron el aprecio de sus maestros por la entrega y dedicación al momento de compartir sus conocimientos en la hora de clases. Maestros que se dedican día a día a dar una buena educación a nuestros estudiantes, pues hoy nuestros estudiantes de la banda musical, filarmónica, le decimos nosotros porque también ellos están preparados para dar serenatas. Y es lo que hicimos el día de hoy, una serenata especial a nuestros maestros. En este instituto durante toda la semana se realizan actividades para celebrar el Día Nacional del Maestro. Ayer fue dedicado a lo que es el arte, la cultura y la pintura, lo hicimos el día de ayer. Hoy toca algo muy especial lo que es la serenata y también la poesía. Estamos dando poesía a nuestros maestros. Pues hoy es un día muy grande también. Vamos a hacer algo muy especial el día de mañana, ya que tenemos el 28, tenemos el EPI, pues mañana lo hacemos a lo grande. Entonces, atender a nuestros maestros como se merece, con un pequeño almuerzo que le tenemos a ellos. Los docentes destacan el esfuerzo del Ministerio de Educación por elevar la calidad profesional a través de las capacitaciones impartidas. Agradecemos esa atención que se le ha dado a la educación y sobre todo a nosotros como docentes, estar frente a aulas y compartir y mejorar nuestra metodología a través de esas capacitaciones para compartir con nuestros estudiantes en el aula de plaza. El Instituto Goyena cuenta con 56 maestros de las modalidades diurno y sabatino. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.